...es dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Claro que sí, Rafael Santandreu, psicólogo y autor de las gafas de la felicidad, el ensayo número uno en ventas ahora mismo en España. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Rafael. Gracias, muy bien. Bueno, hoy vienes a hablarnos, como decíamos, de un tema que tratas en tu libro, la culpa. Tú dices que la culpa es más problemática de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Sí, porque primero que el sentimiento de culpa, con el sentimiento de culpa lo puedes llegar a pasar muy mal, ¿no? Te sientes culpable, es como un peso en el corazón, incluso deprimido, mal. Pero por otro lado, fíjate que por sentimientos de culpa, nosotros nos limitamos mucho nuestra vida muchas veces. Porque en muchas ocasiones decimos, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, me gustaría independizarme, pero si lo hiciera, me sentiría culpable de dejar a mis padres solos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese sentimiento de culpa te impide hacer algo. O dejar una relación. Esto yo lo he visto mucho en la consulta. Ostras, creo que el amor con mi pareja ya no funciona, pero no lo puedo dejar porque me sentiría culpable de hacerle ese mal, ¿no? Por lo tanto, seguimos con esta relación que no funciona. Entonces, fíjate que el sentimiento de culpa es malo en sí, porque te hace pasarlo mal, pero también porque ese pequeño sentimiento de culpa que puede haber ahí, posible, te puede limitar muchísimo la vida. Bueno, y luego están, que luego hablaremos con un poco más detalle, de los grandes sentimientos de culpa, ¿no? Que es cuando las personas han tenido adversidades grandísimas, por ejemplo, la muerte de un hijo suicidado. Y ese sentimiento de culpa brutal que podemos llegar a sentir, que es devastador. Por lo tanto, la culpa es un tema que en psicología trae bastante cola. Pero claro, Rafael, a lo mejor no sentirse culpable es un poco irresponsable, porque dentro de lo que cabe, cuando hacemos algo mal, yo creo que está bien, ¿no? Sentir un poquito de culpa. Oye, ha sido responsabilidad mía, es mi culpa, lo admito, ¿no? Yo creo que está bien, ¿o no? Yo creo que no. Mira, Juanjo, yo, el término culpa, el concepto de culpa, que siempre es negativo, habría que quitarlo del diccionario. ¿Sabes? En cambio, en vez de utilizar el concepto de culpa, habría que utilizar el concepto de responsable. Bueno, ¿quién ha sido el responsable de esto? ¿Quién se va a ocupar de esa responsabilidad? Mira, pero culpable no, porque por muchas razones. Mira, primero porque ese concepto, el concepto de culpa, hace referencia a castigo. Culpable buscamos castigos. Va de la mano. Claro, y eso solo sirve para fustigarse, fustigar a los demás y fustigarte, pero no para resolver los temas. En cambio, el concepto de responsabilidad, reparación, sí que es positivo y no te castigas, y sí que reparas lo que has hecho mal. Y aprendes. Entonces, fíjate que, además, el concepto de culpa es muy absurdo, porque yo creo que nosotros hemos de entender que el ser humano es falible. Fallamos por naturaleza. No somos máquinas. Además, sería muy feo que fuésemos máquinas. Parte de nuestra belleza está en la imperfección y en la innovación que muchas veces surge de eso, ¿no? Entonces, claro que los seres humanos fallamos y forma parte de nuestra naturaleza y siempre lo será. Y tiene cosas buenas el hecho de fallar, porque ya te decía, surge por casualidad innovaciones a través de un fallo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pasa nada por fallar. No penalicemos al que falla con un castigo, sino que, bueno, miremos si ha tenido una responsabilidad de cómo puede cubrirla y encima aprender en eso. Es muy diferente. Por lo tanto, culpa jamás, castigo jamás tampoco. Tú utilizas un argumento también para desterrar esta palabra y no sentir culpa, que es el siguiente. No podemos hacer felices ni infelices a nadie. Sí, exacto, porque esto es muy importante. Yo, en mi libro, siempre, que eso es uno de los lemas, nadie puede hacer feliz a nadie. Porque esto juega mucho con la culpabilidad, ¿no? Nosotros a veces nos sentimos culpables porque pensamos, si hago eso, le voy a hacer infeliz a alguien, ¿no? O es tal cosa, le haría feliz a alguien y no lo hago. Por ejemplo, cuidar a mi padre. No, pues no me puedo ir de viaje porque me voy a quedar cuidando a mis padres, si no me siento culpable. Pero el problema, ¿sabes qué pasa? Que hemos de entender de una manera muy clara y profunda de que nadie puede hacer feliz a nadie. Yo, por ejemplo, Juanjo, tú puedes... Yo ahora, imagínate que me propongo darte todas las comodidades. Comprarte un BMW, colmarte de regalos, hacer que vivas súper bien, atenderte. Buen amigo, buen amigo, buen amigo. Pero eso no te va a hacer feliz si tú ya no eres un tipo feliz. En cambio, si tú ya eres un tipo feliz, nada de lo que yo haga te va a hacer cambiarte. Quiero decir que nosotros a veces pensamos que... Y fíjate que pasa mucho con eso, con los padres, con los amigos, los atiendes, los atiendes, vas a visitarlos, pero siguen tan cascarrabias o tan infelices como siempre. Sí, pero muchas veces te fastidian, ¿no? Además, por lo tanto, en realidad la felicidad depende de cómo funciona mi mente. Si yo no me quejo y aprecio la vida, yo seré feliz. Y eso solo lo puedo hacer yo conmigo mismo. Por lo tanto, nadie puede hacer feliz a nadie. Por lo tanto, todas esas veces que nos sentimos culpables porque, ah, es que a lo mejor hacemos infeliz a alguien, ¿qué va? Ya lo es él. Y por lo tanto, o feliz o infeliz, por lo tanto, no somos tan importantes. Por lo tanto, no te sientas culpable porque no hay nada de lo que sentirse culpable. O sea que tú te dirías que aunque la gente sea culpable de cosas, esa culpa casi nunca es muy importante. Sí, bueno, la gente no es culpable, es responsable. Y ese acto que se ha cometido, que a algunos les llaman culpa, yo no lo voy a llamar culpa, nosotros otro problema es que terribilizamos sobre ello, ¿no? Sabes que yo utilizo mucho la palabra terribilitis, ¿no? Y necesititis también es otro concepto. Exacto. Entonces, nosotros vemos que, ostras, nos sentimos culpables cuando entendemos que lo que hemos hecho es increíblemente fatal, el fin del mundo, la guerra nuclear. Oye, pero si son cosas muy niñas. Para ser felices no dependemos de eso. Por lo tanto, no exageres. La culpabilidad es muy pequeña. La gente se siente culpable cuando piensa que lo que ha hecho es súper grave. Si lo que piensas es que el fallo que has tenido es muy pequeño, ya no te sientes culpable. Pero fíjate, las personas más fuertes piensan que no hay nada realmente grave en esta vida. Porque, puff, pim, pam, son cuatro días y no sabemos qué hacemos este universo. No hay nada demasiado importante. Por lo tanto, tampoco hay una culpa muy grande. Hablando del trato entre personas y de la relación entre personas. Es decir, no estamos hablando de que si alguien ha hecho algo que es punible, pues no siga otro proceso. Estamos hablando del trato en nuestro entorno. ¿Se entiende? Sí, sí. De todas maneras, es cierto, es cierto. De todas maneras, yo también pienso, y esto se deduce de este concepto que podemos llamar racional de la culpa y de las responsabilidades, que en realidad, por ejemplo, las cárceles están diseñadas para la culpa y el castigo. Y yo creo, y las personas que defendemos la psicología racional o cognitiva, que están mal, porque lo que habría que haber es, se habría de buscar el responsable e intentar reparar el mal, pero no buscar culpables y castigarlos, porque eso no sirve para nada. No sirve para reparar, no sirve para que la gente cambie, no sirve para que yo me sienta mejor. Es absurdo. También explicas en tu último libro, Las gafas de la felicidad, un concepto que es interesante para la culpa, que es la reparación. Sería el otro lado. Claro. Al darle la vuelta, ¿no? Claro. Más o menos. Claro. Porque, fíjate, cuando la gente habla de culpables y busca culpables, busca castigos, ¿no? En cambio, cuando la gente piensa en responsables, lo que dice, bueno, repáralo lo que has hecho, que es positivo, que es muy diferente, ¿no? Pero esto lo podemos aplicar en el día a día de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, tienes un niño y resulta que ha roto, ha estado jugando donde no debía y ha roto un jarrón, ¿no? Pues le has de explicar, ok, tú eres el responsable, no el culpable, porque aquí no hay culpables. Todos fallamos, no pasa nada. Ahora sí que hay una responsabilidad. Mira, ¿de qué manera podríamos reparar ese daño que ha sufrido la comunidad? Siempre hay reparaciones. Por ejemplo, lavar los platos durante una semana entera, los platos de todos, y eso más o menos puede pagar el fallo, pues venga, adelante. Una vez hecho, no hay ningún problema. Reparado, fenomenal. Yo también repararé cuando cometa un fallo, si puedo, y los demás también. Fíjate que el concepto de reparación es positivo, aporta cosas a la comunidad y no castiga en realidad, porque entendemos que todos somos responsables de cosas y todos hemos de reparar y buscar una reparación proporcional al problema cometido. Hay una historia muy auténtica, cuentas también en el libro Las gafas de la felicidad, de Mahatma Gandhi, ¿no? Sí. Este concepto de la reparación. Cuéntanoslo, brevemente, por favor. Sí, es la siguiente, a ver si lo consigo explicar brevemente. Es una historia auténtica, ¿no? Bueno, resulta que Gandhi consiguió la independencia de la India con respecto a Inglaterra, a Gran Bretaña, ¿no? Y fue un hecho extraordinario. Pero al poco tiempo de que el país fuese independiente, hubo muchos disturbios, hubo grandes problemas entre la comunidad hindú y la comunidad musulmana dentro de la India. Hasta el punto de que había disturbios, problemas en las calles, asesinatos. Entonces Gandhi, claro, reflexionó y dijo, bueno, pero si yo no he intentado conseguir la independencia de la India para esto. Si además lo he intentado por la vía del amor, para que la gente se ame, no para esto. Entonces él decidió hacer una huelga de hambre, iniciar una huelga de hambre, hasta que cesase la violencia en la India. Y estuvo muchos días sin comer, sin comer, salía en los periódicos, cada día Gandhi cada vez está peor. Hasta que cuando ya estaba realmente muy malito, la gente se dio cuenta y cesó la violencia. A todas estas que cuando le fueron a comunicar que el pueblo había dejado de luchar, que ya podía empezar a comer, estaba a punto de morir, Gandhi empezó a comer y alguien le vino a visitar. Le dijeron, Gandhi, ¿hay alguien desesperado en la puerta de tu casa que quiere entrar para decirte algo? Lo dejaron entrar y esa persona le dijo, Gandhi, quería decirte, Mahatma, quería decirte que ya puedes comer porque ha cesado la violencia y dicho esto me voy a suicidar ahora mismo. Y le dijo Gandhi, ¿por qué te quieres suicidar? Le dijo, porque mira, he cometido un acto atroz. Resulta que en estos días de violencia, un musulmán asesinó a mi mujer por la calle. Yo en cuanto me enteré, salí de casa con un gran martillo y le aplasté la cabeza a dos niños musulmanes que los primeros que vi por la calle. Ahora que ha cesado la violencia, no me soporto a mí mismo haber cometido, haber derramado sangre inocente como he hecho. Por lo tanto, en cuanto acabe de hablar con usted y salga por esta puerta, me voy a precipitar al vacío en el acantilado. Pero le dijo Gandhi, no harás eso. Yo te propongo que hagas una gran reparación. Y lo que te pido es que en cuanto salgas de aquí, vayas por las calles y busques a dos niños huérfanos musulmanes y los adoptarás como padre. Y no solo eso, sino que los educarás en la religión musulmana, la contraria a la tuya. ¿Lo consiguió? Sí, y esa será tu reparación. Fíjate que cualquier mal tiene una gran reparación. Solo tenemos que pensar y decir, cualquier tamaño de mal tiene una reparación. Por lo tanto, no nos sintamos culpables, sintámonos responsables y reparemos lo que hemos hecho y punto. Perfecto. Rafael Santandreo, aquí te vamos a tener que despedir. No nos sentimos culpables por tenerte que decir adiós. Te sé más gracias. Será solamente hasta la semana que viene, Rafael. Porque vamos a seguir con otros asuntos.